Tengo eso toda mi gente, un bello y una mierda Yeah Óyelo Incien a Andi, Ferrer Villanao Mi palito de Lima, mi madre de los juicios y lo ha fascinado Un hijo de la tierra, pero que fuera en la ciudad Pocafrera fue la partera de mi identidad Hay pasaje en mi canto, va a falta y pavimento Pero con el cemento entra la mamura y mi asento Despertando el pulmón que llevo dentro Recuperando el feyentuno, profundo desde mi pueblo Sacando esa cristiandad Comunicando comunión, como la subincomunidad Mabuche en tiempo le pan, guardia feo Vuelvo con el puño y en el beat fluyo como el jeo, jeo Que toca a mi, lo que también me toca a mi Tengo una computadora, el brinador de mi concha a mi Vuelvo a mi, lo que mis manos son pa' ti La mano en el cielo Traque miña, no, no nos han dominado Mabuche está en shoot, we shall to be Ya hay que volverlo, que fue recuperado Tengo una computadora, el güey un poche, we shall away La corrida nao, no nos han dominado Mabuche está en shoot, we shall to be Ya hay que volverlo, que fue recuperado Tengo una computadora, el güey un poche, we shall away Voy a traer, chicos de ella para no cesar Sembrando resistencia para cosechar libertad Soy uno más fraca en medio de mi tierra Y un puto yo con ella caminando a la estrella Pa' cuñones más que tú mule y benshan Compré que puse en el fútbol de Panam Nadie ya un fin pañabuel Están niños que viñan a vuelve y tú te huérdien Pa' cuñones más que tú mule y benshan Compré que puse en el fútbol de Panam Nadie ya un fin pañabuel Están niños que viñan a vuelve y tú te huérdien Cañabueles las que vuras por Panam Si, dientes,ускundentes, Graph. La toma en el fútbol de Panam Por Nosse鳥 en el fútbol No fútbol de Panam No fútbol de Pancha Estoy tratando yo Nada un fin pañabuel Toda la época ¡Gracias por ver el video! Vale, vale, oye, por cosas de tiempo ahora voy a...